Desde hoy lunes 22 de marzo inicia el pago del bono de 600 soles a través de la banca celular del Banco de la Nación. Se trata de un subsidio entregado por el gobierno para apoyar a las familias más golpeadas económicamente por la pandemia del coronavirus. A través de esta modalidad puedes recibir los 600 soles del bono en los canales alternos del Banco de la Nación, que comprenden 900 cajeros automáticos y 10.000 agentes multirred a nivel nacional. A continuación te contamos cómo saber si eres beneficiario y cómo puedes registrarte a través de la banca celular. Hay tres métodos para averiguar si eres beneficiario del bono 600 soles. La primera es la plataforma web implementada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, bono 600.gov.p. En esta web debes ingresar tu número de DNI, la fecha de emisión y aceptar la política de privacidad. Otra opción es la central telefónica habilitada por el MIDIS. Se trata de la línea 101 activa desde el 15 de febrero, de lunes a domingo entre las 8 y 30 am y las 8 pm. La tercera opción son los tambos o plataformas fijas del MIDIS, que están a disposición de la ciudadanía en centros poblados y comunidades de las zonas rurales del país para acceder a diferentes servicios del Estado. Para cobrar el bono de 600 soles a través de la modalidad de banca celular debes seguir seis simples pasos. Valida tus datos. Para cobrar el bono se te pedirá validar tus datos personales, código de ficha de DNI, código de UBIGEO, nombre del padre o madre, fecha y lugar de nacimiento. Registra tu número de celular. Primero selecciona tu operadora y registra tu número, al cual te enviarán la clave de acceso a la banca celular y la clave de cobro en los siguientes cinco días. Recuerda que debes asegurarte de que la línea esté a tu nombre. Confirma el número de celular. Verifica que el número de celular ingresado es el correcto, ya que no podrás cambiarlo después. Recibe tu clave de acceso. En los siguientes cinco días, te llegará un mensaje al celular que registraste con una clave o PIN de cuatro dígitos que te servirá para acceder a la banca celular. No borres ni compartas este mensaje con la clave. Ingresa a la banca celular. Marca el asterisco 551 numeral desde tu celular y digita la clave de cuatro dígitos que recibiste. Selecciona la opción 4 correspondiente a retiro e indica el monto a retirar. Marca la opción 1 para confirmar. El Banco de la Nación te enviará un nuevo mensaje de texto ahora con la clave de cobro de cinco dígitos. Esa clave te permitirá retirar el dinero de cualquier cajero automático o agente multirred del Banco de la Nación a nivel nacional. Retira tu dinero. Acude a un cajero automático o agente multirred del Banco de la Nación y busca la opción Operaciones sin tarjeta. Ingresa la clave del cobro de cinco dígitos y retira el dinero. La clave de cobro tiene una duración de 48 horas. Si no puedes realizar la operación dentro de las 48 horas, puedes generar una nueva clave de cobro siguiendo los pasos anteriores.